Voy a beber yo, ahora voy yo. Ni voy a ir rey. No hablo. No hablo. ¿Que usted lo que es? Fíj, lo que es tan interesante. ¡Nos estamos preparando para luchar! ¡Nos hemos preparado! la otra vez la otra vez ¿Qué tal? ¿Libes los barones? ¿Qué es el lugar? ¿Qué es el lugar?